Ayer me di un regalo mi cartera Ayer tu número de celular que ya creía perdido Por eso es que hasta hoy me reporté No vayas a pensar que ya te eché al olvido Y menos que me asalte algún temor Yo no le tengo miedo a quien vive contigo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te pinta el mundo? Al lado de ese idiota Y a veces sigo igual Amándote a morir Y con el alma rota Yo sé que ya no debo Hablarte ni buscarte Que ya no puede ser Pero es que te amo tanto Nunca dejé de amarte Lo debes entender Ármate de valor Vamos a reencontrarnos Tú dime dónde y cuándo Acuérdate de aquellas Nuestras locuras bellas Tú me sigues amando Yo sé que tú no quieres Que te hable allá a tu casa Ni menos a tu ser Pero pa' que te engañes Yo sigo en tu memoria Aunque hoy vivas con él ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te pinta el mundo? Al lado de ese idiota Ya ves yo sigo igual Amándote a morir Y con el alma rota Yo sé que ya no debo Hablarte ni buscarte Que ya no puede ser Pero es que te amo tanto Nunca dejé de amarte Lo debes entender Ármate de valor Vamos a reencontrarnos Tú dime dónde y cuándo Acuérdate de aquellas Nuestras locuras bellas Tú me sigues amando Si acaso te está oyendo Tú grita en el teléfono Número equivocado De todos modos tú Ya sabes que te habla Tu eterno enamorado Música 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 Gracias por ver el video.